A otra información, conozcamos a Grace Mariani, una joven de Nueva Jersey que estudiaba en la Universidad de Sutton Hall. Esa noche se recibió en compañía de Justin, su perro guía, y la escuela publicó en sus redes sociales un video en el que se observa a Grace y su perro de servicio caminar juntos mientras estaban graduando y ambos recibiendo sus reconocimientos. Vamos a verlo. Con esta información nos despedimos en Tendencias de Milenio, pero quédese con nosotros. Vamos con Ileana González. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarnos este jueves con toda la actitud en la ciudad y con calidad del aire que por ahora se encuentra buena en gran parte del territorio. Aprovechar esta jornada, por supuesto, en gran parte a excepción de Apodaca, donde por ahora se encuentra regular. A tomar esto en consideración para disfrutar el día de hoy también, por supuesto, las condiciones meteorológicas que tenemos en cuanto a precipitaciones. En gran parte del territorio continúan destacando en puntos del norte hacia lo largo del noreste, oriente, sur y sureste, así como para puntos del centro también. Estas precipitaciones continúan. El día de mañana ingresa la humedad desde el Golfo de México favoreciendo estas condiciones. Pero vámonos a esta noche que tenemos 26 grados. Ya le avisábamos que se mantiene parcialmente nublado. La lluvia no es relevante en un 10% durante esta jornada al concluir. Para que tome en cuenta esa vestimenta cómoda también se pone a nuestro favor para disfrutar de esta noche en este partido tan especial. Vámonos ahora al día de mañana inicia el fin de semana. Tenemos una mañana de 22 grados. 20% de probabilidad de lluvia arrancando este fin de semana que por la tarde se torna ya un poco más cálido con 33 grados. Y por la noche 26 para concluir. Vemos es una agradable jornada con lluvia solamente por la mañana y por la noche que no es relevante en este 20%. Vámonos ahora a los siguientes días. Sábado 22 con 32 grados. Comenzamos ya a ver precipitaciones un poco más relevantes en un 30%. Y ya a partir del domingo esto en un 40%. Se va extendiendo a lo largo de la semana. Pero eso sí, las temperaturas arriba de los 30 grados no se descartan. Se mantiene el calorcito y ese ambiente bochornoso también se hace presente durante la semana. Con temperaturas mínimas de 22 grados. A disfrutar, pero también precavido con ese paraguas en mano que lo puede necesitar durante las siguientes jornadas. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna nueva. Y este día es sábado 27 de mayo, 9 de la mañana con 22 minutos. Le damos la bienvenida a una luna creciente. Y llega el mes de junio rápidamente. Y la siguiente semana le damos la bienvenida al mes. Junto con una luna llena a partir de las 9 de la noche con 40 minutos. Precisamente el día sábado 3 de junio. Nos vamos con el dato meteorológico del día de hoy. ¿Qué está sucediendo con el Popocatépetl? Sabemos que con esta dispersión de ceniza y el viento en altura, el cual es el que afecta el movimiento y la trayectoria de esta ceniza, por ahora continúa moviéndose a puntos del sur de Puebla, así como también para puntos de Morelos. Tómenlo en cuenta si tiene algún viaje durante estos días, si tiene algunos conocidos o algunas personas que nos estén escuchando desde Puebla y Morelos. Esta es la trayectoria. Continuamos con esta alerta volcánica durante el día de hoy para que tome en cuenta estas condiciones. En caso de que llegue a haber un cambio con esta alta presión y este viento en altura, puede haber cambios todavía en esta trayectoria y estas cenizas tengan otro destino. Aquí les estaremos dando muchas más actualizaciones para que estén muy al pendiente aquí en Telediario del 6, que sigan teniendo excelente horas. Por más parte de la historia, incluso lo podemos ver en sus billetes actualmente. Cambiamos de información en un partido. Sin lugar a duda, un momento que destacó en este partido. Con esto nos despedimos en Tendencias de Milenio, pero quédese con nosotros. Dani Martín tiene mucho más. Vamos con información de Tendencias. Le cuento esta historia viral. Grace Mariani, una joven de Nueva Jersey que estudiaba en la Universidad de Sutton. Vámonos con otro adorable compañero, porque sabemos que un perrito siempre quiere darle amor a sus dueños. Pero la mascota hasta ahora no se ha reportado el dueño, pero aquí les estaremos dando actualizaciones. Vámonos con otra información, ya que a partir del incremento de la actividad de Don Goyo en un balneario de Puebla, sin lugar a duda, una explosión de sabor. Fue algunos de los comentarios que vimos en este video. Con esto nos despedimos, pero quédese, tenemos un poco más.